Es importante que cualquier cosa es el corazón de cada uno de ellos, es más importante el sueño de cada uno de ellos. Para trabajar con seres humanos, tú tienes que amar a la gente. El dinero va a llegar, pero a ti te tiene que preocupar el sueño de esta señora. A ti te tiene que gustar verla en algún momento feliz, hablando con su gente, con sus hijos. A ti te tiene que gustar liberar a esta persona del empleo. ¿Por qué un ser humano, hijo de Dios, va a ganar 250 dólares? ¿Por qué una persona que tiene sueños verdaderamente no los puede hacer? ¿Por qué un padre que quiere tener más tiempo con sus hijos, por qué no hacerlo si hoy existe una oportunidad para que él se disfrute a sus hijos y a su esposa? ¿Por qué vivir de deudas con mentes absolutamente esclavitadas cuando esta persona puede pagar sus deudas? ¿Por qué ser humillado muchas veces en un empleo? ¿Por qué no disfrutar del bebé que acabo de tener? ¿Por qué no disfrutar más de mis padres? ¿Por qué esta persona de acá no puede darle 200 dólares mensuales a su familia, a sus padres que dieron la vida para que salga adelante? ¿Construirle la casa a tus viejos? ¿Pagarle la deuda a un hermano? ¿Viajar, conocer, contribuir? ¿Y si toda esta gente prospera y es más feliz, Perú prospera? ¿Nuestro país prospera? ¿En la prosperidad de un país? ¿En la prosperidad de nuestra gente? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.